se han trocado este chancho culiao esta afuera vete le voy a rir la puerta chancho vete chancho el culiao no voy a entrar estaba mirando la ventana el culiao terrible triste oh chancho culiao oh weon cada vez le cae todo el chancho como como no pero chancho rompiste todas las weas si mejor la mia uu el culiao para allá weon el culiao es ese de weas exportado mas al chancho oh weon tenemos arriba y abajo si si yo sigo con esta alternator vamos a rotinar ya que la chancho miro que rirna po tengo 2 no mas no yo le pongo 1 a donde me pongo el ojo no me pongo el ojo no 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 es momento que me pongo el ojo no es momento que me pongo el ojo mis que un muerto nuestro po ver muerto Fíjate la hueá nomás, callado, se han chuculeado Chuculeado, creí que tenemos de dos botas igual de mal que vos Hecho de mierda, no La otra hueá, chuculeado, está igual de la perra, no Hay que avanzar, por abajo no Acá está adentro ¿En serio? ¿No es tu boca alrededor? Te metiste que es tu manzana real Chancho, 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 come ahí Chancho, chancho, chancho Todavía queda en equipo Chancho, chancho, chancho Chancho, chancho Necesita punto, chancho Bajámonos Está rematando, chancho Ah, este chancho está ahí Ya, hay un error nada porque no falta casi nada Si, creo que viene ahí Bueno Ya, déjate de hueá Cuida de hueá toda la partida, chancho Chancho, chancho Chancho Bajámonos Dejate de hueá Ya lo vi Ahí Está atrás Es el lugar Ahí, estoy de hueá Vamos a hacer la primera vez que vamos a hacer aquí Seguro Bien hueá Otro por ahí Ahí está, detrás de la piedra Ahí está, detrás de la piedra Ahí está, detrás de la piedra Llegué uno Llegué harto Está de la perra Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó Lo bajó Sí, queda uno por equipo Vale, pega uno Un equipo Está abajo escondido, bro Ah, está arriba el techo Subió al techo Eh, chucho que sale cuadrado Me cubro mientras Queda la hueón Que cheque Este yo no hice nada hueón Pero la hueón estuvo chistosa Que de dios La chancho, mano La chancho mano Dite que hueón La chancho mano Se te dice que chancho culo no iba a llegar a la historia Está bien, chancho culiao Vea, chancho culiao puta Que hueá, chancho chaval vamos a poner a ver esta wea se nos quedo afuera el chancho se nos quedo afuera el chancho